Acá en la Cámara de Diputados tuvimos una exposición fotográfica de lo que son los glaciares en nuestro país. La verdad es que ha sido una exposición de muy alto nivel. Creo que era necesario también poder visibilizar esta demanda que por lo demás surge de una demanda ciudadana y que nosotros en conjunto con otros parlamentarios la llevamos y la traducimos a una propuesta legislativa. Y me refiero precisamente a un proyecto de ley que habla de la protección de los glaciares que fue discutida en su oportunidad en la Comisión de Medio Ambiente y hoy día duerme en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y yo creo que esta muestra fotográfica, estas gran masas de aguas estratégicas que tiene nuestro país a lo largo de toda su cordillera creo que va en una sola dirección y es poder visibilizar y también a la vez sensibilizar un tema tan necesario y urgente de tratar en este Parlamento. Por lo tanto yo creo que el llamado es ese de que el Ejecutivo pueda considerar esta iniciativa que está en Hacienda. Lo único que falta es que pueda poner una urgencia y que podamos luego discutirlo en la sala para que empiece ya su tramitación porque yo creo que no podemos seguir esperando. Hemos tenido tantos casos lamentables como lo que pasó con Pascualamas y otros y yo creo que es el momento oportuno para poder darle una protección y garantizar la defensa de estas reservas estratégicas de agua que tiene nuestro país.